Ayuda, ayuda, me matan Tranquilo, señoroso, tranquilo No te voy a matar, porque llegamos a los mil likes Y hoy volvemos a subir, wow, pero esta vez vamos a subir Full PVE, así que, por el momento Te libras, ¿eh, señoroso? Por el momento, sí Pero si mañana nos llegamos a los mil likes ¡Aaaaaaah! ¡Sí, sí, sí, sí! Por fin Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Madre mía, más de media hora en cola Muchas gracias a Dudu Geal de mi hermandad Porque al final, en mi desesperación profunda Ha decidido acompañarme y el ponerse de Geal A ver si de esta manera saltaba antes y entrábamos Y por fin hemos conseguido entrar Muchas, muchas gracias a Dudu Geal Y desde aquí hago un llamamiento a todos los healers Y tanques que estén en la horda, que estén en Cetún Y no tengan hermandad Si queréis hacer PVE conmigo, si queréis hacerme la vida fácil Y que pueda grabar PVE más sencillo No dudéis en decírmelo Porque yo os lo agradeceré muchísimo Os invitaré a mi hermandad Y jugaremos todos juntos Porque de verdad, esto es un suplicio Cada vez que tengo que grabar full PVE Tengo que perder media hora estando en colas Y es horrible Horrible de verdad Bueno Por fin estamos en minas machacasangre Y... No, abandonar no Instance Aquí Por fin estamos en minas machacasangre Estoy intentando quitarle el taunt a la pet Pero como podéis ver No me sale la maldita barra Entonces no se lo podía quitar Bueno Lo dicho Es la última instance que tengo que hacer Para la misión de las legendarias Os acordáis que estábamos consiguiendo unos objetos Que nos daban en las mazmorras Pues esta es la última de todas Y tenía muchas ganas de hacerla ya Para poder acabar la maldita misión de las legendarias Que solo me faltarán los cristales Apexis Pero bueno Eso es un par de días de... De diarias Y listo No sé por qué me has atraído hacia ti Maldito esclavo del demonio Pero no voy a dejar que me violes No señor Vamos allá Muy bien Nunca en mi vida había hecho esta mazmorra Así que de paso ganaremos un logro bonito y todo Y por el momento parece que no vamos a tener ningún problema en hacerla La gente bien equipada Tenemos un buen healer Unos de pesos un tanto absurdos como yo Pero por todo lo demás Sensacional Buena banda sonora Sí señor Una buena mazmorra ¿Dónde voy a ir a parar? ¡Ojo! ¿Pero por qué tienen esta habilidad de atraerme? ¿Qué he hecho yo para merecer vuestra atracción? ¿Por qué os enamoráis de mí, malditos ogros? Venga Venga Sí Yo ahora mismo no tengo los addons activados Pero Que me dejéis en paz Que me dejéis en paz Que aún no tengo Aún no tengo el salto Y me estáis enfadando Ahora mismo no tengo los addons activados Porque pusieron patch y no los he actualizado Pero estoy convencido de que estoy haciendo un buen DPS Vamos Los números no mienten No estoy haciendo el DPS que hace un tío full Pero desde luego Mal daño Nadie puede decir que está haciendo Porque si no El señor oso morirá Y no querréis eso ¿Verdad? Que pesados que son Dios mío Que no me quiero acercar a ti Ni a ti Ni a ti Ni a ti Ni a ti Os huele el aliento a todos Y os Además es que os huele muy mal Porque si Oler no nos huele a todo el mundo Pero a alguna gente le huele a ella Pozo de petróleo De Arquímedes ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso no se puede permitir Vamos a reponer un poco de enfoque Y estos pools parecen Bastante iguales todos No os voy a engañar Si Matar ogros Matar ogros Matar más ogros Me aturden Pues toma Medallón de la horda ¿Ves? 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 Esas son las típicas cosas Que no puede hacer La gente que no se dedique al PVP No te pueden stunear 10 segundos Y tirarte el medallón Pero yo si que puedo Porque soy un ser superior Ser superior de luz Ha abandonado un DPS Y no entiendo por qué Supongo que Porque se ha visto Tan mal ¿No? El si que tendrá el recontactivo Y habrá visto Que yo Un maestro de los maestros Estoy haciendo un DPS tan atroz Que el se ha deprimido Y ha tenido que decidirse A abandonar la instance Lo siento mucho por el Pero bueno Ya ha venido otro Y la verdad es que Viendo la vida que tiene Una de dos O está loco Espera, espera, espera Le corto el subyugar Perdonad No me había fijado yo en eso No sabía que se podía cortar A ver si pongo aquí un stun Si les entra Hostia que si les entra Pues ya ves Lo siento tanque Pero quería comprobarlo O sea Las típicas comprobaciones De toda la vida Están con las descargas de piedra Que no paran He estado a punto De abandonar a Juanjo Lo que quería era retirarlo ¿Por qué voy con Juanjo ahora? Pues lo llevé el otro día De BG Y me volvió a caer bien Estábamos enfadados Me volvió a caer bien Hablamos un rato Y al final dije Pues va Voy a dejar a Rocher Que descanse unos días Y voy a llevar a Juanjo de Instance Que se lo merece ¿No? Todas las mascotas Tienen que tener Las mismas oportunidades Si no pues Se pueden enfadar Y morderte mientras duermes Imagínate Si te pega un mordisco Así en el pie Un poco Pues a lo mejor No te molesta Pero si te muerden Tus partes nobles Pues probablemente Vas a querer destituirlo Y no queremos Que pasen esas cosas No quiero enfadarme con Juanjo Ni quiero que él me muerda En mis partes Vale Estos ogros están muertos Y este parece el primer boss Y además Fijaros 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 Como está ahí La misión Pero este Este parece el segundo Esclavos crusto Ahí en la lista Sale como el segundo Nos hemos saltado un boss Ahora pera Ahora pera O ahora manzana No sé tío La verdad es que no estoy Tan puesto en las frutas Como tú Pero no sé Que me quieres decir con eso Dudu Ah Será que quiere restear ¿No? Porque Tiene un 46% de maná Y normalmente Eso para los gileres Es poca cosa Pues ahí va la tromba Mira, mira Cómo huyen estos mineros Esclavizados ¡Huide! Enemigo que huye Puente de plata ¿Estás bebiendo? Sí, creo que sí Está ahí plantado Vale Venga Ya podemos darle Sensacional Y encima tengo aquí Mi flecha negra Y lo tengo todo Toma, flecha negra Explosivo Picadura Salto hacia atrás Porque no sé Qué está haciendo Me lo he comido Igual Pero si estaba 800 kilómetros Menuda estafa Vaya estafadores Que están hechos Algunos por aquí No quiero decir nada Pero lo digo todo Toma los cuervos Toma el explosivo Pam, 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 pam Recuperamos enfoque Para... ¡Oh! Bueno, la flecha negra Te la llevas No sé qué está haciendo No entiendo Estos voces tan saltimbankis Que no paran de dar vueltas De un lado para otro No sé a dónde quieren Llegar a parar Vale Si no estoy enfrente No pasa nada Es bueno saberlo Antes me lo he comido de bellón O de bellota Según como lo digas Tengo amigos que dicen bellón Amigos que dicen bellota ¿Qué está pasando? Porque estamos perdiendo No, porque estamos ganando agro Y lo está perdiendo el tanque Mejor dicho Y ahora sí Una última flecha Negra Porque creo que va a ser la última Este hombre la palma La velocidad de la luz Y mira, mira, mira Para ser pro Ah, no puedo usar eso Quería tirarme en parapente Pero me ha dicho Que no puedo hacerlo Delante de un jefe Así que Pues no lo haré Cosas de militar Ellos ponen las normas Y yo las respeto ¡Oh! ¡Qué golpe! Y ahora pichos inmundos Morir No hace falta Vale, muy bien Estaba ya escribiendo En el chat tonterías A ver si me ha tocado Algo interesante Tres de oro Vaya Vamos en sprint En sprint Y el segundo Bor resuelto No sé si el primero Nos lo vamos a saltar O O no lo sé Pero yo creo que será En el último En el que me darán el objeto Así que me A ver, me da un poco igual ¿No? Pero ya que haces la instance Pues apretas a hacerla entera Ya os digo que no la he hecho nunca Aunque bueno Visto lo visto Y viendo estos pools Más que ogros Y ogros Y ogros Y ogros Poca cosa nos vamos a encontrar Y ogros Y ogros Y ogros Y ogros Y ogros Este pasillo Me ha llamado la atención Especialmente Porque la gente está en llamas Y se está muriendo Y no entiendo el porqué No hace falta pegarles Porque como podéis estar viendo Se mueren solos Y aquí hay un esclavista Que a este sí que le vamos a dar Pero le vamos a dar tan fuerte Que lo vamos a destrozar No es vos ni es nada Es un simple bicho Pero No sé Me ha llamado la atención El hecho de que estos Se estén muriendo tan fácil De que todo esto Este lleno de elementales De fuego De todas las especies De los pequeños De los grandes De los con armadura De los sim De los clérigos De los rinocerontes De todas 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 las formas Ellos son los Digimon Echando juntos Contra el mal Algo extraño Pasaban Digi Evolucionaban No sé por qué Me ha venido Esta canción A la mente Ahora mismo Pero Espero que la hayáis disfrutado Vale Estos elementales De magma La verdad es que Molan un cojón Pero este bicharraco De aquí Fíjate Qué pinta tiene El señor del magma Que por cierto Señor del magma No es un boss Dice el mundo Nos está aquí amenazando Y todo Pero no le veo En la lista de bosses Además está cayendo Muy rápido No es un boss ¿No? Qué curioso Me estás dejando Patidifuso Señor del magma No te voy a mentir Ahí va una tromba Para ti ¿Eh? Cocinada Aposta para ti Hostia Nuestro pobre Healer Se está quedando Sin mana 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 Chuchu Chururum Mana mana Chuchururum He estado a punto de congelarlo Pero digo bueno Le ha dejado en paz No le molestaré Hostia Fíjate Nese ¿Qué hace ahí arriba? ¿Qué está pasando En esta sala? No entiendo Nada Nada de nada ¿Eh? ¡Quemar! Todos completamente Hidos de la olla Esto se puede picar Así que lo pico Nadie lo ha picado Hasta ahora pues No creo que se quejen ¿Y aquí qué pasa? Ya no hay estimular Es cosas de la vida Todo lo bueno Nos lo quitan Señoras y señores Toma Estimulantes No sé cómo lo ha hecho Este druida tío Para que con la tromba No No le haya quitado El agro de nada Espectacular Cómo cogen ahora Agro los tanques ¿No? Entonces Porque le he pegado A ciento y la madre Bichos Un más Un más Allá va Y ahora voy a recargar De nuevo Para tirar una tromba Y esa vez Va a ser Ultra efectiva Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira Aquí tienen que hacer Un montón de daño De fuego Porque estoy viendo Cómo las está pasando Canutas al tanque Y el healer Imagino que también A la hora de curarle Ojo Vale, lo ha resucitado En combate No hacía falta realmente Porque hemos limpiado Ah, mira, 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 mira Este sí Aquí tenemos Al maestro de la forja Que tampoco es nadie Pero este sí Si te fijas ahí Ahí dentro Lo he leído Por un momento He leído Ahí está ¡Magmolatus! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí que te vamos a destrozar! ¡Cabrón! ¡Sal! ¿Por qué no sale? ¿Estás ocultándonos cosas? ¿Magmolatus? En realidad Eres Tolkien ¿Magmolatus? ¿Has escrito el Hobbit? ¡Eh! Mi puto caso El Magmolatus este Es un imbécil Que ni responde Yo con esta gente No quiero ir a ningún sitio Confía en Magmolatus Y te sabe arena ¡Vamos a por él, va! Vamos a reventarle la cabeza ¡Vamos, mi negra! ¡Reboost! ¡Sí! ¡Eh! Ahí lo tienes Vale, el maestro de forja Este es un pringao Que se muere De cuatro tortas Por lo que parece Pero imagino Que en cuanto vea Que le vamos a destrozar Va a decir ¡Eh! ¡Magmolatus! ¡Sal tú! Y reviéntalo Porque él desde luego No es rival para nosotros ¡Hostia! No había visto eso Vale, estos elementales Sí que parecen bastante fuertes Porque les estoy dando con ganas Y no caen Bueno, bueno, bueno Ya empiezan a caer Ya empiezan a caer Bien, 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 bien Se ha restablecido el focus ¡Calamidad! ¡Qué calamidad estás hecho, tío! ¡Ahí sale! ¡Magmolatus! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esa moto que pasa Que parece que estemos en Montmeló Pero no lo hagáis ni caso La semana pasada estuve en Montmeló ¡Cómo me gustaría estar en Montmeló, tío! No he ido nunca Ya os contaré algún día esa historia Disparo de enfoque ¡Y ahí va! ¡El remate final! Bueno, quien dice final Dice pre-final Espera un momento ¿Esto qué es? Sí, me hace daño igual Ya me lo imaginaba Pero quería comprobarlo Muere, 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 muere ¡Perfecto! ¡Eh! Cinemática y todo ¿Qué pasa aquí? Al reventar Magmolatus Desaparece un muro de fuego ¡Ah, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero de dónde han salido todos esos? ¡Madre mía! Tráemelos vivos ¡Roltal! Pagará bien por ellos Vale Magmolatus Ha sido derrotado Y ahora Vamos hacia allí Y después de haber matado a 80 millones de ogros Aquí está ¡Roltal! La verdad es que No sé No sé qué es lo que va a hacer ¿Prenderle fuego al puente? Si han tirado BL y todo Esto puede ser importante Muere, 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 muere ¡Roltal, muere, Roltal! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me esperaba esto para nada! ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Maldito bicho inmundo, loco! ¡Ojo, que me da! ¡Madre mía, menos mal! ¡Espera, que vuelven! ¡Eso no lo sabía yo! Está creando unas corrientes de fuego extrañas ¡Madre mía, tío loco este! ¿Ahora está tirando bolazos de fuego? ¡Joder! ¡El bot chiflado! Necesito enfoque Pero cualquiera se queda quieto Frente a este, hombre ¡Míralo, míralo! Lo que he perdido ¡Ojo! Vale, las piedras se tunean Aparte de hacer 80k de daño ¿Sabes? Que se dice rápido ¡Qué barbaridad! Tres de oro Tres de oro No hay manera, ¿eh? Y ahora solo nos queda Gugrok Gugrok Derrotado ¿Eres Gugrok? No, este es un ogrom cualquiera Pues vamos a cargarnos a estos ogroms Mira, allí está Gugrok Pues cuando estemos frente a él Lo aniquilaremos ¡Para siempre! ¿Qué pasa, Gugrok? ¿Y cuándo te titula una tromba Desde aquí? ¿Eh? Va a meterle un disparo De enfoque tan poderoso Que le va a parecer Que ha sido un disparo De puntería Pero no lo es Porque yo soy Supervivencia Sí, señor ¡Ojo! ¡Ahí vamos! Si me muevo tanto Ya sabéis que es por Mis malditas locuras Del PVP Que no me puedo estar quieto Seguramente Los que vayan en grupo conmigo Siempre estarán pensando ¿Pero qué cojones está haciendo Este maldito imbécil? Moviéndose de un lado para otro Todo el maldito rato, ¿no? Pero yo soy así Señoras y señores Y mira, 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 mira Mira qué bonito Mira qué bonito Cómo me he comido todas las áreas Qué espectacular Eso no lo hace cualquiera Y estás a punto de palmarla, ¿no? Por lo que veo Y amigo, pues muere con la tromba ¡Sí, señor! ¿Habéis visto, eh? Ahí está el logro Para que veáis que yo no os miento Que no había hecho esto En mi vida En mi vida Eso sí No me ha dado Más que Que una puta mierda ¿No? Recibe el botín Que me ha dado Capucha de escaramalba Bueno Un casco 630 Un tanto cancerígeno Y bastante asqueroso Pero dentro de lo que cabe ¡Bla, bla, 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 bla! Pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale un like Enorme Si te ha gustado Si llegamos a mil likes Mañana tendremos Wow Pero esta vez será PvP Y recordad No lo he dicho en broma Si os gusta el PvE Si queréis ayudarme Si sois tanques o healers Y queréis ayudarme A hacer cola Y entrar más rápido Para cuando tenga que grabar Estas cositas Contactéis conmigo Me dejáis un comentario Si sois de la horda Y jugáis en servidores europeos Y si sois de Cetún Mejor que mejor Porque os meteré directamente En mi hermandad Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!